Ok, yo trabajo por tiempo. ¿A qué me refiero con yo trabajo por tiempo? Yo no trabajo por dinero. Yo no quiero trabajar por dinero. De hecho, las personas más exitosas en el área financiera, las personas más prósperas, las personas que más progresan en el área financiera, no trabajan por dinero, trabajan por tiempo. Ellos están buscando poner su dinero a trabajar para ellos, para ellos tener tiempo de calidad para ellos, para su familia, para su comunidad, para disfrutar, para su físico, para la lectura, para hacer otros negocios, etc. Así que trabaja por tiempo. Ahora, ¿a qué me refiero con eso? Tú tienes que tener una lista de gastos y tienes que tener una lista de ingresos. ¿Cuántos son tus ingresos versus cuántos son tus gastos? Ingresos es lo que entra, gastos es lo que sale. Una vez tú sabes eso, necesitas averiguar y diseñar la manera de bajar tus gastos y aumentar tus ingresos lo más que puedas, de tal forma que te sobre dinero. Que te sobre dinero mensualmente. Ese dinero lo vas a poner aparte porque tú lo vas a invertir en activos. Activos son cosas que te generen ingresos, cosas que te generen dinero mensualmente. Pueden ser propiedades, bienes raíces o puede ser un portafolio de inversiones, 401K o diferentes inversiones, la inversión que te interese a ti. Pero necesitas franquicias, negocios que te generen ingresos pasivos sin depender de ti, sin que tú estés trabajando en ese negocio. Simplemente tú pusiste un dinero, hay un sistema y ese sistema te paga mensualmente por ese dinero que tú pusiste. Y de eso se trata que tú pongas el dinero a trabajar para ti, que tú trabajes por tiempo. Yo estoy trabajando, a lo mejor tienes un empleo o a lo mejor tienes un negocio, pero lo que tienes que buscar con tu empleo o con tu negocio es que sea los ingresos mayores a los gastos que estás teniendo mensualmente. Y el sobrante mensual, lo que te esté sobrando mensualmente, ahorrarlo, tener la disciplina. Y ahí está la palabra clave de este video. Tener la disciplina de tú poder ahorrar ese dinero hasta que tú encuentres un método para tú invertirlo y ponerlo a trabajar para ti, que se genere ingresos pasivos. Ingresos pasivos vienen por los activos que tú tienes trabajando para ti. Activos es el dinero que tú pusiste. En donde tú lo pusiste, eso es un activo. Si tú tienes una propiedad que te está generando una renta mensual, un sobrante mensual, después de haber sacado todos los gastos de esa propiedad de inversión, no la propiedad tuya, una propiedad de inversión, que tú la tienes rentada, el inquilino te está pagando 500, 600 dólares, pero de esos te están sobrando 100, 200 dólares. Esos 100, 200 dólares es un ingreso pasivo porque esa propiedad es un activo que te está generando ese ingreso mensual. Esa es la clave de trabajar por el tiempo. Yo trabajo por el tiempo. Busca, aprende, busca. Vamos a hacer más videos como este, pero busca, analiza, estudia. Uno de los mejores libros es Rich Dad, Poor Dad, Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Mi amigo Robert Kiyosaki. Todos los libros en español tenemos a Juan Diego Gómez. Juan Diego Gómez que también habla de ese tema y hay muchos que yo voy a seguir mencionando en estos videos. Espero que te haya ayudado un poco. Este que te habló es Rafael Ruiz Burgos. Deseándote todo el éxito del mundo.